Señores y la humildad se hace eco en este equipo Los fanáticos de los gigantes agradecen a la fanaticada Los jugadores, los peloteros Sí, sí Tenemos en QI Así es, ahí está Vamos a ver si lo pueden poner ya Adelante Encabezada en béisbol Por eso Por eso Y es por eso que llamamos a la familia Risse Encabezada Encabezada en béisbol Hace una semana Hace una semana Fui a ver ¿Qué es lo que quieres? Y ahí me encontré con unos fanáticos Me dijeron Que los 20 años que tienen aquí Tenían sin ir a ilusión en el estadio Te voy a tener Te voy a leer弦 Y te voy a entrar En la sala Aquírate, argumento Aquí contar una ¿Qué es lo que quieres ir? climate Aquí No me importa 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 No te importa No me importa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!